¡Qué iluso, Julio! En el puesto 8, un invitado va a la televisión para hacer su descargo y termina cargado de insultos. ¡Va a bien sescopar! ¡Y Julio al Soganoy! El título de la réplica se llama La culpa no la tiene el chancho. Y dice así. En el periodismo, como en los otros órdenes de la actividad humana, conviven hombres y mujeres talentosos junto a excresencias de distinta laya, cholulos, propagadores de las miserias morales de la gente humilde... Ladrones del Estado, acá abajo. ¿Perdón? Continúe. Ladrones del Estado, dije yo. Si el señor vuelve a decir una sola palabra, yo me retiro. Ladrones del Estado. Yo me voy a retirar porque a mí me dijeron que el señor no iba a intervenir en esto. Y no me está cumpliendo. La productora ejecutiva, que venga acá y que diga. Continúe. Yo no voy a... La próxima vez que este personaje abra la boca, yo me voy. Lo dejo bien clarito porque no están cumpliendo con lo que me prometieron. Continúe, por favor. Decía que había distintos tipos de periodistas. En una punta, como paradigma de los primeros... Perdón, yo te voy a decir una cosa. El que se retira soy yo, discúlpenme. Babi, babi, pará. Porque si yo tengo que escuchar a un alzogaray... Babi. ...a un alzogaray que me haga callar la boca, me voy de la Argentina. Se acabó. No, señor. O se va él o me voy yo. Se van a la mierda. Ya, oye, esta cría... Esta cría... Basta, babi. ...que me voy a hacerme callar la boca en cama. En una punta, en una punta, como paradigma de los primeros, la figura cada vez más gigantesca de Rodolfo Walsh. En la otra, Babi Echecopar. El último escalón en la pirámide de la dignidad humana. Chulo, camorrista y pendenciero, si lo sabe. Vi su ridículo programa televisivo y me asqueó instantáneamente. ¿Por qué le dedico mi tiempo a este personaje absolutamente menor? Porque en su programa del mediodía, en Radio 10, se refirió a mi padre de la siguiente manera. Ese día, voy a tomar champaña como cuando murió el hermano de alzogaray, Álvaro. Bueno, a otra cosa. ¿Tiene miedo? No me chupás un huevo. Tarado, corrupto, ven de patria, igual que toda tu cría. Ustedes no cumplieron. Lacra, lacra, basura. Ustedes y sus planes económicos que cagaron a la Argentina, lacra. Basura. Basura. Delincuente. No, no, vamos al corte, por favor. Así no. No quiero seguir así nomás, es que... De esperanza. De un momento. De un momento.